antes de volver a montar la carcasa un par de comentarios que creo pueden ser de interés o de cultura general más que nada lo que os comentaba de el mecanismo del termopar el mecanismo de seguridad el que baña la llama el que tenéis ahí el fondo vamos a ver cómo funcionaría el mismo simulamos que se apaga la llama y al cabo de unos segundos unos 10 segundos aproximadamente oiréis el clac como que ha cortado el paso de gas lo habéis oído ese es el mecanismo de seguridad que ha cortado el paso de gas a la llama piloto ha cortado la salida de gas en la parte inferior y por lo tanto ante un apagado accidental de la llama el calentador no va a seguir soltando gas no vamos a tener peligro de explosión por acumulación de gas si por un casual realizamos esta prueba apagamos la llama piloto y el termopar no corta sigue saliendo gas no suele ser una avería muy común pero se puede dar el caso ya digo tendríamos que sustituir el termopar o en caso de arrancar la llama piloto aguantamos para hacer la pancada y pasados unos 30 segundos o 40 la llama piloto cuando soltamos la misma y no se sigue aguantando la avería sería del termopar el mismo estaría cortando permanentemente el paso de gas a la salida de la llama piloto ya digo si hemos arrancado el calentador hemos encendido la llama la misma enciende sin problemas pero no se mantiene después de un minuto aguantando el problema es del termopar otro tema también de cultura general no todos los calentadores lo llevan ya que hay muchos calentadores que el sistema de encendido es piezoeléctrico o sea es a base de chasquido como los mecheros antiguos en este caso el sistema de arranque es electrónico lleva una placa electrónica dentro de esta pastilla y en el momento que pulsamos salta la llama perdón salta la chispa aquí en este tubo si tenéis las instrucciones de vuestro calentador de agua lo indicará pues en este tubo dependiendo del modelo de calentador tenéis una pila que cada equis tiempo lo suyo sería cada dos años aproximadamente hay que sustituir la misma se aconseja sustituirla fijaros donde tiene el muelle que generalmente lo va a tener en la parte superior colocáis el negativo hacia la parte superior positivo hacia abajo y roscáis la tapa con esto tendréis sustituida la pila del sistema de encendido roscamos hasta el tope y ahí estaría lo volvemos a probar y vemos que arranca bien pues nada ya solamente he dicho estos dos pequeños comentarios sobre el tema del calentador y el termopar y el sistema de arranque vamos a colocar la tapa y estaría listo